Buenas tardes Marlon, me encuentro desde el barrio La Victoria, donde a partir de hoy se estará realizando el Festival del Bollo. Conmigo se encuentra Erika Silvera, una de las organizadoras de este festival. Buenas tardes Erika, cuéntale a la comunidad por qué es importante la realización de este festival. Muy buenas tardes, la importancia de este festival es para que no se pierda la tradición, ya que este festival es como nuestro patrimonio cultural y queremos que la generación siga, que esta tradición no se pierda. ¿Cuáles son esos bollos más apetecidos por la comunidad y cuáles son sus precios? Los más apetecibles son el de huevo de pescado, que está a 7 mil, el de coco, que está a 2 mil 500, el esponjado, también está a 2 mil 500, el bollo limpio, que se puede disfrutar con cualquier otro producto, como el pescado, la carne, así es como el colombiano lo consume. Y pues el limpio se está vendiendo a 3 en 2 mil. Hágale la invitación a la comunidad barranqueña que se acerquen a disfrutar de este festival. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que vengan y nos apoyen, seguimos aquí en nuestro barrio La Victoria, para que vengan y nos apoyen con este gran evento, y vengan y disfruten de estos grandes sabores que tenemos aquí en el barrio La Victoria. Hay otras compañeras en el parque infantil que también pueden ir y apoyarlas también con este gran producto. Marlon, esta es toda la información que yo tengo desde el barrio La Victoria. Me despido desde este sector de Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más en estudio y esperen sus bollos.